Vale Ahora me he estado mirando y me parto el pecho Te incomoda, te incomoda Sí, me incomoda Hola mugristas del canal Random Hace poco organizamos un sorteo donde os retábamos a encontrar los errores de nuestro primer cortometraje Habéis encontrado muchos, pero no todos Y al final del vídeo pues oye, daremos la lista de los ganadores, ¿no? Pero bueno, también haremos otro vídeo, un errore de película de nuestro mejor cortometraje Claro, vídeos que estáis acostumbrados Para los que no hayáis resultado ganadores, indicaros que podéis conseguir las camisetas, tazas y demás En la web de Wholemoon en ediciones especiales y limitadas Ojo, estas ediciones durarán 7 días, creo recordar Y aparte del objeto que compréis, ya sea taza o camiseta Pues también vendrá un regalo sorpresa No podemos dar pistas, ¿no? No podemos dar pistas, Pini No, solamente pues es que no podemos decir que es un llavero que pondrá realismo No sé nada Con eso no lo van a entender No O no, o es otra cosa, a ver que tú vas a ver Bueno, lo dicho En la caja de la descripción tenéis la página web de Wholemoon Por si queréis meteros en un pack de estos De momento, ojo, este pack de los 7 días con el regalo De momento solo está disponible para España Aunque en muy poco tiempo también estará disponible para México Y la gente de Wholemoon va a intentar que nuestras caras Vayan cruzando por el resto de países Y pueda haber envíos asequibles para todos los países de Latinoamérica Bueno, pues vamos a mostrar los errores en el tiempo En el que transcurre durante el corto O como nos salga de los huevos, depende Muy bien, vamos a empezar con la puerta En la puerta habéis detectado principalmente dos errores El primero es el de la mirilla Sí, culpa él Culpa mía, ¿no? Pues moví la mirilla y bueno, luego la mirilla Pues en otra escena está en otra posición Para ser las mejores familias, ¿no? O sea, sí, bueno, es gracioso, hombre Es gracioso porque le da un toque de realismo al corto El segundo error es el de la foto Que aparece... Aparece en el frigorífico inicialmente Y al final, en los postcréditos Pues aparece el Dr. Flayman con Bobby Rhodes Y yo no sé quién es Bobby Rhodes cuando estaba en mi frigorífico Que por cierto, ninguno de vosotros sabía quién era Bobby Rhodes Por Dios, ¿cómo no sabéis quién es Bobby Rhodes? Si le plantamos unas gafas 3D La cocina es uno de los sitios donde más errores hay Pero sobre todo, la mayoría os habéis fijado en uno La botella de vino La botella de vino, sí La botella de vino tiene su historia detrás Mira, vamos a poneros la escena completa ¡Toma de Dios mío! ¡Toma de Dios mío, muchacho! ¿Qué pasa? En la botella se ve dibujada el nombre de un indeseable Que lo hemos tapado para que no lo veáis Y pues hemos decidido cortar esa escena A pesar de que genere un error de magia en el corto Bueno, realmente no es un error Metimos un corte porque no queríamos que saliera Publicidad de esa web y punto Originalmente no es un error Pero bueno, ya sabéis la historia Vosotros habéis visto que había algo que no cuadraba Eso es realismo, pero realismo puro Bueno, otro error que os habéis quejado Que habéis visto mucho es la escoba La escoba La escoba Mira, la escoba va relacionada con otro error Que no haya patatas en el suelo El Dr. Flayman abre, rompe la bolsa Y caen patatas por el suelo Y misteriosamente después aparece la escoba ¿Sabéis lo que pasó? Culpa de Pini para variar Porque dijo ¡Oh, está el suelo lleno de patatas! ¡Voy a barrerlo! ¡Ah, barro las patatas y dejo la escoba de fondo! ¡Doble error por tu culpa! Pues sí, porque quería tener el suelo limpio Pero también hay otro error Dr. Flayman abre el frigorífico Y tira todo fuera Y lo tira al suelo Pero en el suelo ya no hay nada ¿Y quién lo recogió? Yo Dr. Flayman Espera, espera, espera Aprendamos de Kubrick Está hecho a posta para que parezca magia ¡Uh! Como la alfombra del niño Como que aparezcan, abran una puerta y salgan en otro lado ¡Magia, magia! ¡Uh! ¡Fantasmas! Bueno, hay otro error En la que dice que el Dr. Flayman Coge el bote de pastillas Y lo pone en la encimera Y cuando habla con Pimpinelo Saca el bote de pastillas de un bolsillo ¿Dónde está ese bote si estaba en la encimera? Sí, ¿y quién lo quitó de la encimera? Yo Vale ¿Y quién se lo metió en el bolsillo? Porque tú me lo diste Ah Yo Bueno, y hablando del bote de pastillas Forcejeamos que alguien ha dicho Que empiezo el forcejeo antes de tiempo Sí Sí, es cierto Otro error Más Mío Vale Y bueno, y cae el bote de pastillas Y cuando cae está cerrado Pero cuando toca el suelo Antes toca el suelo Ya está abierto Eh, a ver Eso está fuera de campo Eso no se sabe Puede haberse abierto del forcejeo y caer Esto Lo justifica muchísima gente con películas Así que me parece una excusa perfectamente valida Para justificar lo nuestro No es error entonces No es error El bote de pastillas además se ve la marca Que es a Bill Que es para el dolor de cabeza Es un bote de pastillas Pero bueno, el doctor es un cutre Que es una pastilla que ha creado él Así que coge un bote random de la gente Claro Entra No sería un error Es que es cutre Eh, eh Bueno, la acreditación Siendo el doctor Flayman cutre Pues Claro La acreditación es falsa ¿Qué pone este del otro? Y coge Coge su cara Y la pone encima de una foto de un calvo ¿Sabes? Es que es cutre No es error Es cutre Me acuerdo el cámara se enfadó conmigo cuando vio este montaje Pues claro Pues el cámara decía que El cámara que era el director Dijo que Que quería hacer algo serio Y una tabarrada La bronca que me he hecho chaval Bueno, llegamos a la escena del parque Que es la más divertida de todas Es el culmen del cortometrano El cacumen de la apostasía Bueno, pues empezamos con varias cosas Después de transformarse en la tortuga en gigante Corremos hacia abajo, ¿no? Si muchos habéis dicho Pues que es un camino de asfalto Y en el siguiente plano Subimos Estamos subiendo y es un camino de césped, ¿no? A ver, es que es un parque que tiene muchas colinas Muchos valles Tiene muchas cuestas Entonces por eso lo decidimos grabar a hecho Ahí podría ser un problema de edición Porque la escena dura un poquito más Tiene un corte por pura edición En la que se ve que giramos a la derecha Y nos metemos ya en el césped Y bueno, ¿qué me puedes decir de las muertes? Las muertes Hay gente que ha comentado que este extra es Zorman A ver No No es Zorman No es Zorman ¿No ves que pesa 40 kilos más que Zorman? En fin Bueno, a ver Este chico evidentemente muere dos veces Bueno, cuenta En la grabación original moría tres veces Lo que pasa es que la tercera quedó muy mal Y tuvimos que eliminarlo Y solo muere dos Y este chico es Infíos Que Infíos sale poco del canal Pero es parte importante del canal Casi tanto o más que Pini Que es el psico que nos hace las portadas Y de hecho todo el dinero de las camisetas va a ir para él Nosotros no vamos a ver nada ahí Todo ese beneficio va a ser para él Nosotros... Mira, si lo veis arriba En el banner de arriba Es el que sale con un turbante así Ese Bueno ¿Esto qué es? Las gafas 3D Y los bolígrafos del Dr. Fleckman Aparecen en esa pasión A ver, es un científico loco ¿No ves que está todo el rato así? Pues en una de estas Se lo guarda y se lo mete en el bolsillo En un cambio de plano Y no lo ve nadie Mira, de hecho Alguien ha comentado este error Cuando yo me caigo El Dr. Fleckman se cae Y cuando se levanta No lleva las gafas 3D Si ponemos la imagen A cámara lenta No es un error Porque si os fijáis Me caigo Y las gafas 3D Salen volando Caen en el suelo Y Pimpinelo Cuando me ayuda a levantarme Se agacha a recogerlas Hago así Y le ayudo a Fleckman a levantarse Vale Una vez fuera del parque Pues estamos otra vez en la calle Hay gente que dice Ah, del parque habéis pasado a la calle Es que sí Es que del parque pasas a la calle Sí, sí De hecho Realmente es así De hecho cuando veis la tortuga Que va subiendo Persiguiéndonos Se ve el parque de fondo Es que no tiene mucho más Sí, sí Se ve el parque Bueno Seguimos corriendo Porque llega la tortuga No nos vamos a quedar ahí Para que no Bueno, a nosotros no A Fleckman y a Pimpinelo ¿Fleckman y Pimpinelo? Coño, que se llama igual que yo El gordo de amarillo Se llama igual que tú Porque tiene más pelo Eso sí Sí, tenía más pelo que yo La gente también ha dicho Que hacía falta mucho de medicamento No sé cuántos kilos de medicamento Pero el doctor Fleckman Pues solamente le clama una dosis, ¿no? Es una dosis en la que caben No sé cuántos mil Que por cierto La jeringuilla del doctor Fleckman Se parece misteriosamente A uno de los bolígrafos Que llevaba al principio Sí, es curioso Que un bolígrafo Sea igual que una jeringuilla Bueno, sí Pero que sí Pues dice Necesitas 50 kilos Pues le inyectas Y ya tienes los 50 kilos de medicina Bueno Es como Como la homeopatía Está diluido Es igual Bueno, eso no sé Si podemos decirlo como error O no realmente, ¿no? Total Que en el cambio de plano Vemos que esta persona Se ha teletransportado de la puerta A mitad de la carretera Claro, a ver El efecto de la medicina Provoca cambios raros en su cuerpo Por eso está tosiendo O sea A ti nunca te han puesto una vacuna En la espalda Aquí en el homóplato Y te pones a toser Y a teletransportarte No te ha pasado nunca de verdad No tienes vida Me he teletransportado Cada vez que me han hecho Un enfusio de sangre Me he teletransportado A su suelo, ¿no? Pero Esa es otra historia A ver Y por último Bueno Ahora tenemos el error Que para mí es el error Más flagrante del corto Y pensaba que no se iba a dar cuenta A nadie Solo se ha dado cuenta A una persona ayer Y es El cambio de pantalones Del Dr. Fleishman Pues sí Que son distintos Simple y llanamente Sí A ver Este error tiene su historia Porque grabamos en dos días diferentes Que fueron espaciados En varios meses Sí El caso es que Pues yo Llamé a Pimpinelo Y le digo Oye, ¿qué ropa llevaba? Me dijo Pues llevabas una camiseta negra Y llevabas unos pantalones azules Vosotros En el nombre de Dios Y de todos los dioses del Olimpo Vosotros consideráis Que esto Es color azul Por el amor de Dios Pimpinelo ¿Qué es eso? A ver Una vez que la tortuga nos acorrala Aparecen varias cosas Primero Que la tortuga pasa por la calle Y no destroza ningún coche No se oyen explosiones Coño Godzilla tampoco lo destruye En la última Si no pasa nada Y os encanta Iba así ¿Cuál es el otro? Otro que habéis tardado también en verlo El de la mano El de la mano El de la mano Sí Pues que el doctor Fleisman Le empieza a tocar las narices A la tortuga Con la mano De hecho esta cicatriz Ahí la tenía reciente La podéis ver más claramente Y en el cambio de plano Pues el doctor Fleisman Está tocando con la otra A ver Pini ¿Este no es mío? ¿Cómo que no? ¿Quién puso la tortuga en el suelo? Yo Ya está Bueno pues A ver Estamos en la consulta del doctor Y el monitor Está apagado Y no está enchufado A ningún lado Pero a ver Es un veterinario Es ecologista Está ahorrando energía Joder macho Te hay que explicarlo Y bueno ¿Y qué más? Y bueno La radiografía Que ha dado mucho de qué hablar Pero Pero vamos a ver Hubo una persona Una persona en este mundo Que dijo ¿Por qué hay un soldado de juguete? Si la tortuga no se lo ha comido ¿Cómo que un soldado de juguete? ¿Cómo que un soldado de juguete? ¿Pero en qué puto mundo vives? Has estado en coma 40 años ¿Cómo que un soldado de juguete? Por Dios Y bueno ¿Os habéis quejado de que Los tamaños de los esqueletos Son distintos? A ver La foto es un troleo Hemos metido esqueletos distintos Pero totalmente Hemos metido A la jefe maestro de gelo Es que se ve ¿Qué coña? Es una broma Pues nada chicos Ya sabéis Esto ha sido los errores Que habéis encontrado Haremos nuestro error de película Porque hay Hay más Que no habéis visto Y os vais a sorprender Con algunos Porque Es que vais a decir Pero joder ¿Cómo no vi esto antes? Si está clarísimo Y bueno Comentaros Que si queréis Las camisetas Ya sabéis Entra Homemoon Va a estar por 7 días Más tarde estará para México Edición limitada Limitada Por 7 días Especial Porque vendrá con regalos Y Y que no te olvidas No te olvidas de algo No te olvidas de algo importante ¿Algún error mío? Bueno aparte Tú eres un error humano No Pero lo que me refiero es No íbamos a decir Los ganadores Del sorteo Al final del vídeo Si los vamos a decir Lo decimos con lo cuento O algo o no No mira Mejor nos pegamos en pantalla Porque aún no los tenemos decididos Si los vamos a ir pegando O sea Ya están decididos Pero los pegaremos en postproducción Para que quede más bonito Y muchas gracias a todos Por participar Recordad Recordad Cuando veáis a alguien Que nos insulte Que estamos nosotros Riendonos de nuestro propio corto De nuestro propio producto O sea Que tampoco entréis al trapo Porque ya veis lo que nos importa Que hasta nosotros mismos Nos reímos de pimpinelo Si Todo el mundo se ríe de mí Pero Pero Aparte Eso Hay que hacer Autocrítica Hay que hacer autocrítica Y de esto tendrían que aprender Muchos canales No es por Por darnos la de Oh Es que somos únicos No Hombre Un hijo Hay errores Hay errores Y se admiten Punto Si hablamos de los errores Los demás De los nuestros también Exacto Y nosotros por delante Ya Recordad que si os ha gustado el vídeo Dale un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!